muchas gracias bueno ahorita volvemos en dos minutos con el mejor jugador de fútbol estoy seguro en todo el estado de Wisconsin el mediocampista de Milwaukee se me fue, ya volvemos bueno se nos fue su live pero nos llega Pablo mediocampista del equipo de Milwaukee Wave Pablo lo primero que hice yo cuando era chiquito fue coger una crayola y escribir lo segundo que hice fue coger una bola de fútbol que me dio mi papá el fútbol nuestro no el fútbol este un placer tenerte mediocampista de Milwaukee Wave como te vas amigo? placer también, estoy muy bien gracias por estar aquí yo estoy bien si, no, estás bien porque yo estoy mirando el anillo ese y ese es de campeones de cual año? si, 2010, 2011 2010, entonces que cosa tan este que ganamos aquí en Estados Unidos cuando somos campeones tienes el troféu, claro, tienes el anillo y esto y este año en noviembre empezando que vamos a hacer, a ganar otra vez? si, ganar, no vamos a ganar otro anillo porque todavía nosotros fuimos campeones 2011-2012 la última temporada pero todavía no ganamos anillo vamos a ganar ahora en noviembre empezando la temporada ahí está el otro anillo esperamos que también ganamos otro anillo la próxima temporada obvio, pero ustedes están en una liga muy fuerte tienen que jugar contra pues, juegan contra todos si, está fuerte pero, si, está fuerte pero tenemos un buen equipo buen coach, buen equipo y vamos a ver que podemos ganar otra vez como tres veces consecutivas Pablo, yo cuando era chiquito chiquito no, ya hasta 17, 18 años me dieron dos becas de fútbol si, para ir a estudiar y jugar pero yo seguí otra línea y me arrepiento un poquito porque me gusta lo tengo en mi corazón entonces, yo el año pasado fui a Colombia a ver un grupo de jugadores de semiprofesional y yo pensé, no gracias a Dios porque esta gente son muy fuertes muy duros y semiprofesional no estamos hablando del nivel que juegas tú profesional que duro realmente es ese juego ese juego los americanos les gusta decir que el fútbol es muy duro de aquí para abajo si, es muy duro principalmente este fútbol que jugamos que es indoor que tiene la pared todo este es muy duro muy rápido todos pegan muy duro pero tenemos que estar preparados para todo como hablaste o sea nosotros somos profesional entonces tenemos que trabajar duro todos los días todos los días la práctica el entrenamiento tiene que ir al gimnasio o algo para estar preparado para todo tipo de partida como mediocampistas tiene que ser el cerebro el que sabe pasar y donde ir y piensas y con el mismo atletismo que tienen los que juegan al frente al frente ¿no? entonces ¿cómo te sientes tú? eres el líder del equipo ¿no? yo no lo líder del equipo pero como tú dijo los mediocampistas yo pienso me encanta yo siempre jugué de mediocampista cuando yo desde Tiquito siempre jugué de mediocampista y si para mí yo mediocampista la posición todas son importantes claro pero los mediocampistas es lo que tiene que siempre que defender y siempre tiene que atacar tener la defensa que siempre está defendiendo puede atacar a las veces y el delantero está siempre atacando pero no defiende mucho pero los mediocampistas tienen que hacer los dos muy bien tienen que hacer de todo como te dijo tienen que pasar tienen que organizar el equipo de buenos pases y así me encanta porque haces goles ¿cierto? haces goles también ¿haces goles? tienen que hacer los goles tienen que defender fuerte y tienen que llegar también para para patear para meter los goles tienen que hacer todo la verdad Pablo estoy interesado en qué haces cuando no estás jugando fútbol en la vida personal mi vida personal yo soy casado yo todavía no tengo hijo y yo me gusta mucho salir con los amigos ¿entiendes? me quedo con mi esposa y y los veranos porque la temporada de nosotros como cinco o seis meses en el inverno y en el verano yo también yo entreno a los niños me encanta también entrenar a los niños ensinar a los niños todo que yo sé sobre fútbol todo que yo pasé cuando era tiquito y esto me encanta también mirar a los niños haciendo las cosas y yo puedo ensinar a ellos y ellos están aprendiendo conmigo cómo jugar fútbol y esto me encanta también mucho y eso que yo hago ahí en el verano acá y yo también yo juego con los latinos la liga de verano porque sí no me gusta ahí me queda ¿pero tú juegas con los señores y muchachos que juegan allí en los parques? no señores tengo la liga latina también acá en Wisconsin y ahí me hablo para jugar también y yo invito a los brasileños también que jueguen mi equipo ahí jugamos porque me encanta estar jugando fútbol porque como te dijo la temporada solamente cinco meses seis meses ahí si yo no jugo fútbol los otros seis meses en el verano ahí me quedo yo me quedo aburrido ahí imagínate yo me gusta estar jugando con la esposa encima por eso me encanta con los latinos también me encanta también estar jugando fútbol con los amigos con los brasileños y cuando yo voy a Brasil también yo juego vocaciones en Brasil con mi familia con los amigos en Brasil y claro ahí hacemos todo comemos asado y también yo hago fútbol ahí que bebida tan deliciosa ahí me encanta también entonces la caridad es parte de tu vida dar a la comunidad como parte del equipo también de Milwaukee Wave si también aquí en Milwaukee Wave yo todos los jugadores ahí también hacemos muchas cosas como como la comunidad ahí también estamos haciendo todo lo que podemos ayudar con los niños las personas que están enfermas y todo lo que podemos ayudar a toda la comunidad aquí acerca de nosotros y esto Milwaukee Wave también hace muy bien todos los partidos si tú fue a partido de Milwaukee Wave todos los partidos nosotros jugamos con la playera diferente con la playera que como como la que nosotros hacemos y todos los partidos ahí hacemos la auction después de partido para reclamar para reclamar dinero para esta esta persona ahí como la share Pablo Pablo yo yo he ido a los partidos de Milwaukee Wave y esperaba haber muchos latinos pero la verdad es que no hay tanto latino pero se llena de todas formas la tarifa hay mucha gente que va a los partidos y entonces el fútbol está poco a poco empezando a pegar en este país ¿no? si yo concordo yo concordo cuando yo llegué acá como tres años atrás cuatro años yo no miraba el fútbol como como está tendo hoy principalmente con los niños y yo no veía mucho ahí en los parques jugando fútbol y hoy cuando yo salgo a la calle yo miro mucho jugando fútbol y yo también como te digo yo soy coach y yo veo en mi club que yo yo trabajo en North Shore Arsenal tiene mucho está creciendo mucho entonces todos los clubes yo pienso el fútbol aquí en Wisconsin en Estados Unidos todo está creciendo mucho y me encanta y como tú tú dijo yo yo no miro yo no miraba muchos latinos en los partidos de nosotros pero yo pienso que después que 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 yo los otros brasileños que empezamos a jugar con los latinos yo pienso ahí hicimos los amizades y ahora yo pienso que los latinos están están comenzando a ir en los partidos de Wave y me encanta porque yo sé que a los latinos les encanta el fútbol y nosotros somos la única equipo profesional de fútbol en Wisconsin entonces aquí yo invito todos los latinos toda la comunidad mexicana o el latino para venir para para venir a los partidos de nosotros que realmente es un partido bueno sí tenemos nivel profesional de fútbol bueno aquí a la vuelta claro Pablo sí habla portugués español inglés casi hablo un hongario algo lo que se llama eso jugó UEFA jugó en Brasil profesionalmente sí sí tienen que verlo jugar porque magnífico yo juego profesional como 15 años ya sí tienes unas piernotas así gracias ahí estamos nuestro trabajo trabajo de nosotros que te vaya muchas gracias por venir también Carlos muchas gracias por estar aquí gracias amigo y con eso terminamos está este segmento este buscando este fin de semana que tengan muy buen fin de semana y nos vemos para la próxima chao un jugador de florianópolis fue convocado para integrar a selección brasileña de fútbol society o esporte conocido también como fútbol suízo tiene seis jugadores en cada time y a cuadra es de grana sintética estas diferencias motivaron un apaixonado pela modalidad a llegar longe y representar para no esquecer nada Pablo ajeita as malas rumo a una viagem importante para jugar fútbol society o antiguo suízo el mejor team de los estados unidos el baltmore blast de maryland y para mi el society es el junción de campo con futsal entonces para mi creo que me adaptar de la mejor forma posible y espero y estoy ansioso para defender este time de báltmore estados unidos que es que es una equipe como tu falou es actual campeón es una de mejores equipes de estados unidos a experiencia y a paixão para futebol ya dura 22 anos de malas prontas para mais uma temporada fora morador de florianópolis foi surpreendido por uma outra noticia no último dia 10 foi convocado para defender a seleção brasileira de futebol society em um torneio no méxico no mês que vem aos 28 anos vai ser o segundo catarinense vestindo a amarelinha na hora foi um baque demorou um dois dias para cair a ficha depois eu vi as documentações chegando vi e-mail as cartas da confederação a carta do méxico para o visto então eu vi que realmente era realidade né pelo apartamento em florianópolis troféus e lembranças de passagens no futebol de campo futsal e society pablo formado em administração descobriu que o esporte poderia ser uma profissão já inclusive defendeu times na hungria e na dinamarca sempre incentivado pelos pais é o apoio foi muito grande nosso dos pais que eu sempre acompanhei desde criança conheci o estado todo com ele que a gente viajava junto acompanhando futebol nos estados unidos pablo treina com o novo time por 10 dias até se apresentar a seleção brasileira no início de novembro enquanto o filho brilha lá fora por aqui ficam as saudades é grande realmente sai pedacinho do gente né é uma saudade satisfatória gratificante ele merece é isso aí é dedicação é talento e o torneio no México vai ser disputado por quatro países entre os quatro e nove de noventa boa sorte